Este es donde no hay nada, solo donde hay. ¿Y qué dice premio? ¿Cuál es el premio? Depende, por eso lo que cae aquí es lo que cae. ¿A cómo nos están regalando el juez? ¿A Quetzal? ¿A Quetzal están regalando el juez? ¿Y premio cualquiera entonces que ustedes van a decidir? ¿Aquí? Yo creo que es el que cae. ¿No es el que cae? No, es que aquí si cae el premio. Si cae el premio, ahí te vamos a ver. ¿A Quetzal? Bueno, entonces uno cada uno va a decidir. ¿Quién me regaló mi quetzal? ¿Y ese fue de base que acción tiene? ¿Cuál? ¿O ese es el premio que están dando? Es que esta vez tienen una tienda, sí. Para llevar mi comida. ¿Dónde vas? Yo creo que es ella de aquí. ¿Quién cambia fichas? ¿O quién cambia...? ¿Cómo te dice? ¿Quién te hace sencillo? ¿Quién te hace sencillo? Págame el quetzal. ¿Tiene sencillo usted? Sí. Son de 200. ¿Cuántos juegos? ¿Se parece va? Sí. ¿Diez juegos? Ahí son 20. Es 20 juegos. ¿Cuántos juegos? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Están cinco a mí? Dos o diez. Ah, diez, dos o diez juegos. ¿Este? Bueno, el que tiene. Ah, no. ¿Eh? Yo ahí me invito. La cardis pagó, pero yo voy a tirar. No era así. ¿Por qué estás escondido, pues, Grise? No, es que ella no cago. Si no, me enfrente el juego y le ponen. ¿A qué verás? De aquí. Las gallas están invadiendo el juego. Unos se esconden, otros invaden, y de todo ahí en este grupo, mucha. Todo ahí en la vida. 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 Hay que aprovechar, pues. ¿Una vez es uno de... ¿Cómo se llama? Con una mano. Tiene una pared disquita, así. ¿A qué haces dando? Dando y dando, va. Dando y dando, bueno. ¿De la portal? Así que se acuerdan, pues. ¿A dónde está? No, ese de aquí lo tienes que dar. ¿Ahí le acordás que son cinco? ¿Allí? Sí. ¿O de cualquier lado? De cualquier lado. Ahí, ahí. ¡Premio! ¡Premio! ¿Tienes suerte? Más uno, lo vas a dar, los cinco. Enseguida. ¡Ya! Yo le doy otro. A ver. Sí. Ahí. Otro premio. Un bombón. Un bombón. Ya me diste 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 un bombón. Aquí se gana usted. Aquí se gana usted. ¿No crees que aquí me va a pasar todo el día? Recuerden que la prima siempre tiene suerte. Así que no se emocionen ustedes. Que van a ganar también. Ese es uno. Y recuerden otra cosa. Que primero empezaste a ganar y de ahí empezaste a perder. Sí. ¿Sí o no Marvin? Te doy tu like. Ay. Corbis. Cabalense chiquen. Cabalense chiquen. Cabalense chiquen. Cabalense chiquen. Cabalense chiquen. Cabalense chiquen. Dale duro. Cuatro. Cuatro con eso. Sí. Ahí está. Ya empezaron a perder. ¿Qué les dije? No sé si cae aquí no ganas nada. No. ¿Cuánto ganas? Cinco. Cinco. Cuatro. 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 Solo falta cinco. Sí, falta cinco. Es de las ciencias. Ah. ¿Dónde? ¿Dónde? Nada. Nada. Otro. Nada. 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 Qué suertote. Otra vez. Nada. Qué suertudote en la cine. Nada. Tiene suerte la muchacha que está en el juego. Tiene suerte la muchacha que está vendiendo. Está vendiendo el juego. Ya la Kari sí tiene para guardar su comida. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Bueno, yo voy a echar cinco también. Ya me voy. Te lo voy a pagar. Nada. ¿No? Sí, yo es a beneficio de alguna actividad. Sí. A beneficio de San Agustín. Ahí ya gané premio, eh. Ajá. Puede que dar bastante vuelta, Marvin. Si no, es trampa. Es que a este Marvin siempre le gusta hacer trampa. No sé cómo haces para que encuentre la forma de hacer trampa. Chiclin. Chiclin. Me ganó un chiclin. Un chiclin. Un chiclin. Un chiclin. Un chiclin. Un chiclin. Premio. Ya te tienen que ver si no me haces el chiclin. Había ganado un chiclin primero y ahorita premio. Lo tomó ahí está en la dirección. Ajá. Va a quedar en evidencia. Para limpiar tu moca. Vamos a irnos ahí, pues. Un chico. Un chico. Mira. Un chico. Un chico. Para limpiar tus mocos. Vamos a ver. Go. O Cina. que sea un Torsic Taco voy a llevar sus colosinos para todo nada nada ya voy 4 nada todo lo es ganó yo le gané por uno yo lo que no quiero es llevar burtas yo lo voy a llevar pues vamos a jugar un juego de futil vamos a ver que termina esa partida y vamos nosotros yo quiero gracias paciencia por si van a jugar o no y que vale el juego un quetzal dan 3 pelotitas 2 y ahí están los premios depende de quien se me lo cae voy a echar un juego un salón si salón hay que rebotar de aquí a allí o solo así no, tiene que rebotarse y donde cae espera Marvin me voy a ubicar en un buen lugar para que se ve que caiga por ti bueno está dale pues Marvin mira mira la sal el metido a su mano ahí por eso ay salió el número uno número uno mira marvin te has ganado un tenedor mira te has ganado un tenedor si porque sucería para limpiarse ¿a cómo? ¿a que sale? ah que sale yo creo que va y ahí si no puedo tirar va a mirar más bonito el premio que pusieron bueno uno lo puede cambiar la cuchara por la avioncita cambiar la cuchara por el tenedor así 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 como le fue ahí se ganó una galleta y que otro te ganaste solo galleta no es que el uno era salto doble esto es solo un juego válido cayó en el tres y en el cuatro son siete número siete y siete no tiene nada hay que sumarlo si hay que sumarlo ya 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 voy a ver si antes va a echar un juego de frutife Juan ¿Marvin, dame tu jugu? no ya te doy el tenedor no ya te doy el tenedor ¿no? ¿me cae el tenedor? 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 no ¿me cae el tenedor...? sí ¿no te das a ver...? ¿ahí? sí ¿me cae? sí ahí ahí ¿quién no te has puesto? ¿está lo tenedor? a ver si agarras esas de... ya que la cuesta comer de mi equipo pues ¿está la cuesta comer? ¿está la cuesta comer? ya perdí, pegacho no caieron ya cayó no caieron las pelotas ¿no? no ¿tiene que ser grueso o no? Hay que avisar, hay que abocarse ahí con el que atiende O tal vez son monedas especiales Una vez jugué en un futil donde eran monedas especiales A cinco, ¿qué tal valía una moneda? Sí Caguí como cincuenta pelotas Cinco nada más Gracias ¿Echo las pelotas o solo así vuelve a jugar? Echa las pelotas ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Los son para acá? Sí, los robos para acá Porque el portero está allá de nosotros Dale el portero Miren, ¿le puedes caer? ¿Eso me encanta loco? ¡Muérate! 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 ¿Por qué? ¡Muérate! 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 el pato no sobra no sobra estos van a los locos son muy escandalosos a ver si ya duró un poquito el juego que ya se terminó